Vamos con otro super análisis musical Esta vez con la primera canción del primer álbum De una de mis primeras bandas de música de toda la vida Por supuesto que estoy hablando de Muse Con esto que se llama Es un inicio de álbum impresionante con sin duda alguna Una de las mejores canciones de Muse Y mi segunda favorita de este álbum Adivinen en comentarios cuál es la primera La canción empieza con un hermoso arpegio de piano en corcheas Mi menor, la menor, do y la menor Esa sería la progresión Esta sería la tónica menor La cuarta o subdominante menor Este sería sexto grado o tónica dos Como me gusta llamarlo Porque hace función de tónica Y el último sería otra vez volvemos a la subdominante menor Esta sería la progresión de los acordes A esto siempre le estaremos agregando un sí O sea sobre esto vamos a mantener un sí Que funcionaría como novena Tensión disponible del acorde Este arpegio te sumerge en el instante En un viaje intenso Con un aire juguetón e intranquilo Para luego alterar su significado En el momento en donde la voz vibrante e íntima de Bellamy Te toca y presenta con dramatismo La culpabilidad y sufrimiento del protagonista ¿De qué va la letra? Primera frase Ven y gasta tus millones aquí En secreto ella dice Un claro interés económico de una mujer por el hombre Pues sí y no Más bien no La segunda frase tampoco nos dice mayor cosa Otro show corporativo Una conciencia culpable crece Así que fui a internet y busqué Qué decían los chicos de Muse Al respecto del significado de la canción Dominic Howard El baterista Dice Y cito Se trata de mudarse a un mundo nuevo Mental o físicamente Dándonos cuenta de que no era lo que pensábamos que iba a ser Fue escrito en un momento de cambio para nosotros Matthew Bellamy por su parte dice Y cito Se trata de como una polilla Que vuela así a la bombilla Así Pero de un hombre del espacio Que se dirige así al sol Que quiere alejarse de la tierra Porque no tenía nada Pareciera que cada uno tiene una interpretación diferente Creo que Dominic habla más de lo que significó en su momento para él y la banda la canción Mientras que Bellamy habla de lo que significa en sí misma la letra Así que mejor vámonos con el significado de Matt Luego dice en la entrevista Algo muy interesante Profundizando en la metáfora de las polillas Y cito Las polillas usan la luna para propósitos de navegación Cuando quieren aparearse No lo saben Simplemente están programadas en su cerebro Para volar en cierto ángulo a la luna Todo el tiempo sin parar Y luego a veces enciende una bombilla ¿Te imaginas lo que se siente? Luego el entrevistador hace una excelente pregunta Que resolvería todo el entresijo O acertijo ¿Cuál es tu bombilla? Las mujeres Y ¡BUM! Ahí está la clave de todo ¿La polilla entonces sería el hombre y la luz? ¿Cómo es? ¿La polilla entonces sería el hombre y la bombilla de la mujer? ¡No! La cuestión es mucho más interesante ¿Cuál es tu bombilla? Pregunta el hombre Y menos mal No pregunta cuál es la bombilla Porque entonces se me tira el video Y delimitaría el significado de la canción La pregunta del entrevistador Y por supuesto la respuesta de Matt Sugieren o sugerirían Que la bombilla cambia de persona a persona En otras palabras Es esa especie de pecado capital Esa tentación Esa... Lo que eventualmente nos vamos a quemar El show si vamos más literal Y seguimos con el símil que estableció Matt Podría ser quizás un show de striptease Ahora la palabra corporativo Es muy interesante porque apoyándonos de su definición Tendríamos esto Es decir que un show corporativo Sería más bien una especie de espectáculo Que sucede para resolver un fin en específico La alegoría con el burdel cabe Pero no solo eso Si lo analizamos junto con el video oficial La canción se entiende mucho mejor Vemos aquí a una niñera Que al ver que el niño está distraído Va a robar las pertenencias de los dueños de la casa La niñera entonces sería la polilla La bombilla sería la codicia De querer algo que no le pertenece Robarlo El show corporativo Entonces son todas esas circunstancias Que se prestan en favor En caer en tentación Ella sola En la casa El niño que se duerme En fin Se me va a descargar el portal Y la conciencia culpable Sería el resultado de caer en el pecado En la tentación En fin Muchas gracias Ese sentimiento que crece Luego de embarrarla Algo curioso Es que la culpa en el videoclip Es representada por los miembros de la banda Y nos fuimos al coro Es potente Cautivador Y emocional El riff del bajo Es espectacular Tenemos la progresión De mi menor Perdón, perdón, perdón Esperen porque ya me hice ola Ahora sí Tenemos la siguiente progresión La menor Y mi menor Que sería igual Subdominante Y tónica menor Lo cool Es que la guitarra Está haciendo esta progresión ¿Cierto? Pero utilizará cromatismo Para acercarse A las notas Para crear este riff Super ingenioso Se conjuga la perfección Con el ritmo De la batería Y un sentimiento De la voz Que realmente te quema Esos falsetes Llenos de desesperación Ira, vergüenza Te pondrá Los pelos de punta Letra Ella arde como el sol Y no puedo mirar Hacia otro lado Imagina tener Eso Que tanto deseas Frente de tus ojos Serías capaz De mirar para otro lado Para el otro lado Ese algo Que sabes Que aunque lo quieres Con todas las fuerzas De tu corazón Terminará Lastimándote Porque no está bien Es falso Es artificial Y volvemos A los versos Ven y deja Que la verdad Sea compartida Este sería Como el hecho De destaparse Y revelar El secreto De nuestra bombilla A terceros Podría Aliviarnos el dolor Pero también Nos recuerda Que la culpa Puede ser tan grande Que quizás Nos carcoma Por siempre Para romper Estas mentiras Sin fin No hay mentira Que se pueda esconder Sin más mentiras Y estas mentiras Nos llevan A más mentiras Y más mentiras Y así hasta El infinito En secreto Ella llora Así que todo esto Nos lleva A llorar mucho Y me esconderé Del mundo En un marco roto En el video El marco roto Se nos muestra En como la protagonista Queda atrapada Detrás del espejo Que representaba La culpa Ella misma Lo rompería Al enfrentarse Contra la agonía Producto De su vergüenza Pero quedando Atrapada En su dolor Y arderé Por siempre No puedo Enfrentar la vergüenza El fuego eterno Como conclusión Y efecto divino De la transgresión Y como olvidarnos De ese final De muerte Inspirador Pero envuelto En locura absoluta Un espectacular Seisillo Seisillo En mi menor 7 Que luego pasa A un acorde Que se siente Como un mi mayor Pero que finaliza Con una nota 2 Tensión bemol 13 Que es tensión Bemol 13 Pero bemol 13 No es tensión Es disonancia Y solo aplicaría En dominantes Cállate niño Que serviría Como aproximación Bueno Algo así El título De la canción Es pues Esa quemadura Esa cicatriz Que nos hacemos Cada vez Que nos acercamos Ante eso Que no deberíamos Y listo A todos Muchísimas gracias Por poner este video Nos vemos En el siguiente Pero recuerda Siempre 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 Suscribirte Si aún no lo has hecho Activar la campanita Y todas esas cosas bonitas Nos vemos En el siguiente Nano Nano Listo 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 Bili over Abra